Es un tema relacionado al agro, a la producción de este país y pues obviamente tiene que ver con los seguros y como los productores pues tratan de proteger su cosecha en caso de alguna eventualidad y es lo que sucedió realmente con este tema del fenómeno del niño y la sequía que azotó afortunadamente pues poco a poco ha ido quedando atrás. Saron Albaez es la secretaria general encargada del Instituto de Seguro Agropecuario está con nosotros esta mañana para hablar sobre este tema a dos años de gestión de hecho que se cumplen ya hoy precisamente, mañana arranca ya este tercer año. ¿Podemos hacer un análisis, un recuento de estos dos primeros años? ¿Cómo se ha tratado este tema de los seguros agropecuarios en el país? Buenos días Iván. Bueno, mira, el Instituto de Seguro Agropecuario como entidad encaminada pues a respaldar al productor panameño como agente de seguro agropecuario en estos dos años de gestión bajo la administración de su gerente general el licenciado Irvin Santos pues ha buscado primeramente pagar todas estas deudas que las administraciones anteriores mantenían con los productores ¿no? y pues en el año 2014 se pagan 2.5 millones de dólares, todo esto buscando que la institución vuelva a tener esa credibilidad para el productor. O sea, había un arrastre entonces. Sí, había. ¿Desde cuándo venía este arrastre? Desde el año 2005, así que pues lo primero que se hizo en el 2014 fue cubrir estos montos. ¿Y este arrastre a qué se debía realmente? ¿Simplemente porque no se le dio el trámite? No se le dio el trámite pertinente. ¿Estaba todo para que eso se desarrollara pero simplemente pues no sucedió? No sucedió, sí. Así que pues en este tiempo lo que se ha buscado primeramente es pagar al productor ¿no? Y pues también en el año 2015 pagamos indemnizaciones por un monto de 6.3 millones y hasta el momento se ha indemnizado 3.2 millones y a finales del mes de julio estaremos pagando 5.6 millones. O sea, entre el año 2015 y el 2016 hasta ahora se estarían pagando casi 10 millones de dólares. Más de 13 millones. Más de 13 millones. En indemnizaciones. Esto obviamente tiene mucho que ver con el fenómeno del niño y la sequía que nos aceptó. Sí, principalmente en el área de Herrera y Los Santos, donde es que este fenómeno, esta sequía se ha presentado pues con una mayor intensidad ¿no? Principalmente en el rubro del maíz. ¿Qué planes existen dentro del Instituto de Seguro Agropecuario de este momento en adelante? ¿Se están modernizando? ¿Se están haciendo las cosas distintas? ¿Están tratando de llegarle a más productores en el país? Sí, definitivamente pues el licenciado Irving Santo ha tratado pues de buscar que la institución tenga pues una mayor publicidad, que el productor la conozca más porque hasta el momento la institución estaba un poco opacada ¿no? Y pues lo que se está buscando es resaltarla. El mensaje que ustedes envían a los productores de este país es que aseguren su producción, sus cosechas. Sí, definitivamente. O sea, eso es lo que se debe hacer. Sí, definitivamente es una garantía para el productor. O sea, el productor de la parte agrícola, tanto pecuaria y forestal. Porque esto les permite que puedan volver a producir y de esa forma pues cumplir con lo que sería la seguridad alimentaria de este país. ¿No hay cosechas pequeñas? ¿Todas estarían dentro del rango para asegurarse? Todas. O sea, todos los productores que quieran asegurar sus cosechas pueden asistir a Lisa y adquirir una póliza de seguro. No necesariamente hay que asegurar toda la producción o toda la cosecha. ¿Puede ser parcial también? Son parcelas. Definitivamente nuestros técnicos se acercan al productor una vez que él va a la entidad y pues van y verifican el área que se va a asegurar. ¿Es costoso? Porque me imagino que algunos productores de este país dirán, bueno, escasamente me alcanza para sembrar, para preparar la tierra, etc. Y ahora para comprar un seguro. ¿Qué se le puede decir a esta gente? Bueno, sinceramente pues el sector agro y los productores creo que por parte del Estado tienen gran beneficio porque el Estado subsidia lo que es el 50% en los casos de las primas, ¿no? Y pues los productores generalmente también tienen el apoyo del Banco de Desarrollo Agropecuario al momento de que sacan sus préstamos y pues yo pienso que no es tan difícil. Es accesible entonces. Es accesible al productor, sí. El Estado cubre una parte de este seguro entonces. Se están modernizando, hablábamos hace un rato de nuevos equipos, de nueva infraestructura, etc. Sí, bueno, en estos dos años de gestión, pues el licenciado Irving Santos ha procurado que la institución refuerce su flota vehicular. Esto es muy importante porque el ISA tiene que salir a cubrir los siniestros y como esto es a nivel nacional, los técnicos requieren de esos vehículos para poder llegar al momento que el productor llama para decirle, no tengo un siniestro, pues inmediatamente nuestros técnicos tienen que ir a cubrir eso. Así que es importante que tienen que hacer ya sea la llamada o apersonarse a lo que es la entidad y después de eso nuestros técnicos inmediatamente, si tienen la posibilidad, van, cubren el evento y de allí pues comienza un término de 45 días para darle respuesta a lo que es el productor. ¿Qué más pérdidas hubo recientemente y que se aseguró y que ustedes han tenido que pagar? Sí, bueno, como le mencionaba, el rubro en el que más pérdidas hemos tenido es en el maíz. Maíz. Y esto fue pues en el área de Los Santos donde más se presentó pues lo que ha sido la sequía. ¿Cuál es el presupuesto del ISA? ¿El presupuesto del país? Bueno, en este año el presupuesto es 8 millones, sin embargo tenemos un apoyo que es lo que sería del fondo de compensación especial, donde pues el licenciado Irving Santo una vez que entró en su gestión, pues solicitó que al ISA se le diera un 5% de este fondo y con eso pues suplimos lo que son las indemnizaciones de los productores. Bueno, muy bien, le agradezco a Sarón Alváez la visita y pues ponernos al tanto sobre lo que está aconteciendo con el ISA. Ya lo saben, los productores pues asegurar sus cosechas, hay facilidades, hay beneficios obviamente y pues sobre todo la seguridad de que uno no va a perder dinero indistintamente de lo que suceda. Muchas gracias Sarón, secretaria encargada del Instituto Seguro Agropecuario. Gracias. 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 Gracias.